Entonces nos ubicamos en la página 39 y en la parte superior de la página 39 vamos a colocar la fecha correspondiente al día de hoy. La escribimos ahí, parte superior del libro. Entonces estamos a 28 de abril de el 2020. Entonces eso lo colocamos en la parte superior de esa página que vamos a iniciar el trabajo en el día de hoy. Listo. Bueno, ahora vamos a encontrar un texto. Ese texto lo va a leer un estudiante. El estudiante a quien yo le solicite el favor de leer el texto, prende su micrófono. Lee desde el enunciado. A ver, Manuel, vamos. Prendes tu micrófono y te escuchamos. Prende el siguiente texto y resuelve las preguntas 1 a la 3. La administración política de la Nueva Granada. El territorio que actualmente ocupa Colombia fue dividido en diferentes unidades administrativas para facilitar su control. En un primer momento y tras la fundación de las primeras ciudades como San Sebastián de Urabá en 1509 y Santa María la Antigua del Darien. En 1510 los españoles crearon gobernación de Nueva Andalucía, San Juan en 1510. y gobernaciones, gobernación de Santa Marta fue creada tras la fundación de Santa Marta en 1524 por Rodrigo de Bastidas. Agrupó los territorios de Costa y La Guajira, que antes hacían parte de Nueva Andalucía. Gobernación de Cartagena fue creada luego de la fundación de Cartagena en 1532 por Pedro de Herida. Heredia. Heredia. Ocupaba los territorios entre Des y Batadura en el río Magdalena. Y el Golfo de Urabá, y el Golfo de Urabá, gobernación de Popayán, fue creada en 1540 por Sebastián de Velascar. Luego de que consistían varias regiones occidentales del territorio, fundará las ciudades de Quito, Santiago de Cali y Popayán. Gobernación del nuevo reino de Granada. Granada fue creada por administrar los territorios descubiertos por Gonzalo Jiménez de Quesada y tuvo como administrativo a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, fundada en 1538. Bueno, entonces, ¿de qué nos está hablando ahí? Vamos a resaltar los aspectos importantes de ese texto. Entonces, vamos a hablar de la administración, de la administración política de la Nueva Granada. Ayer nosotros estuvimos hablando sobre eso, que los estatus, los diferentes cargos y los diferentes estatus que jerarquías de autoridad que se establecieron en la Nueva Granada. Entonces, vamos a hablar hoy de esos aspectos políticos de la Nueva Granada. Entonces, dice que fue un territorio ocupado, ¿de qué parte? En Colombia. Entonces, ese territorio que hacía parte de Colombia era el que correspondía a la Nueva Granada. ¿Qué pasó con ese territorio colombiano? Fue dividido, fue agrupado, fue organizado. ¿De qué manera lo organizaron? En unas administraciones, en unas administraciones de fácil control. ¿Para qué? Porque como era demasiado, entonces no podía el administrador estar en todos los lados. El virrey no podía estar en todos los lados, por eso se crea esa administración y esa administración dio origen a las diferentes gobernaciones. Entonces, dentro de las principales gobernaciones tenemos la de San Sebastián de Urabá, cuando fue en 1509. La de Santa María de Antigua del Darién, que fue en 1510. Y surgen otras gobernaciones. La gobernación de la Nueva Andalucía y San Juan en 1510. Y es la gobernación de Castilla de Oro en 1514. Luego surgen otras gobernaciones, como son la gobernación de Santa Marta, que fue creada después de que se fundara la ciudad de Santa Marta en 1524. Entonces, ahí aparece esa nueva gobernación de Santa Marta, que fue fundada por Rodrigo de Bastidas. Luego se crea otra fundación, otra gobernación, la gobernación de Cartagena. Y esa gobernación de Cartagena también fue creada después de la ciudad de Cartagena. Entonces, tenemos ahí la gobernación de Cartagena, que fue en 1532. Aparece luego otra gobernación, la de Popayán, la gobernación de Popayán en 1540. Y por último, aparece la gobernación del Nuevo Reino de Granada. Fue una gobernación del Nuevo Reino de Granada. ¿En qué ciudad estaba? Estaba en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y esa fue creada en 1538. Entonces, démonos cuenta, eso es lo que vamos a resaltar en nuestra actividad del módulo. Entonces, resaltamos esas partes en el texto. Y luego de resaltar esas partes en el texto, vamos a ir a analizar la primera pregunta. Les voy a primera pregunta. Les comparto la primera pregunta para que ustedes la vayan analizando y puedan determinar cuál es la respuesta. Entonces, por favor, vamos analizando la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué dice la primera pregunta? Y la gobernación de Castilla de Oro en 1514. Más adelante, aparecen nuevas ciudades. ¿Cómo? Fíjense que nos están hablando de ciudades que aparecieron después de qué. Después de la creación de la Nueva Andalucía, de San Juan y de la gobernación de Castilla de Oro. ¿Qué ciudades fueron creadas después de esos acontecimientos? ¿Días? Señora. ¿Cuál es la respuesta correcta según tú? La C. La C. Muy bien. La C. Estamos hablando única y exclusivamente de ciudades. No estamos hablando de gobernaciones, sino de ciudades. Entonces, las ciudades que fueron creadas fue Santa Marta, Cartagena y Popayán. Número dos. Entonces, van a hacer el mismo ejercicio. La van a leer, la van a analizar y la van a responder. Dice, según el texto se puede afirmar que la gobernación del nuevo reino de Granada fue creada con el fin de. A. Administrar los territorios descubiertos por Gonzalo Jiménez de Quesada. B. Administrar los terrenos descubiertos por Pedro de Heredia. C. Administrar los terrenos dominados por Gonzalo Jiménez de Quesada. C. Administrar los territorios descubiertos por Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, analicen muy bien y elijan respuesta correcta. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Para mí, la respuesta es la A. Muy bien. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta es la A. Administrar los territorios descubiertos por Gonzalo Jiménez de Quesada. Si ustedes miran en el texto, el texto nos tiene la información correcta para poder buscar la solución. Por eso dice ahí, según el texto. Entonces, no tenemos que ir a otro lado, sino tenemos que ir a mirar el texto. Vamos con la pregunta número uno. Y dice la pregunta número tres. Se puede afirmar que Santa Fe de Bogotá fue creada en el año A, fundada en 1938. B, fundada en 1518. C, fundada en 1918. Y D, fundada en 1538. Entonces, elijan la respuesta y vuelvo a repetir. También esa información la encontramos en el texto. Ya la mayoría la está contestando y la respuesta es correcta. ¿Y cuál es la respuesta para ti? La D. La D. Muy bien. Fundada en 1538. Vamos a analizar ahora el otro texto que aparece ahí. Y con la información que vamos a encontrar en ese texto, vamos a poder solucionar las preguntas correspondientes. A ver, Sara Gabriela, te escuchamos. Haz la lectura del texto, por favor. La Real Audiencia de Santa Fe. Para mejorar la administración de estos territorios se estableció en 1550. Un real audiencia con sede Santander de Bogotá. Santa Fe. La actual ciudad de Bogotá. Con esto se buscaba tener una autoría más firme sobre la gobernación del nuevo reino de Granada o la nueva Granada. Así como sobre varias provincias cercanas, sin embargo, muchas de las magistradas no cumplían con sus funciones. Profe, no te estoy escuchando. Está leyendo una compañera, por eso no me estás escuchando. Sus cargos para explotar a los indígenas, adquirir mayores tierras o incluso para robar el dinero destinado a la corona. Corona, además, debido a la gran extensión del territorio y al mal estado de los caminos, resultaba muy difícil administrar eficientemente el nuevo reino de Granada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? El texto nos está explicando por qué se creó una Real Audiencia con sede en Santa Fe de Bogotá. Entonces, nos está diciendo que el terreno era demasiado grande. Entonces, ¿qué fue lo que se creó? Se creó una administración que se llamaba la Real Audiencia. Entonces, eso fue lo que se creó. Entonces, resaltamos Real Audiencia de Santa Fe. Entonces, ¿se creó en qué año? En 1530, la Real Audiencia con sede en Santa Fe de Bogotá. ¿Para qué? Para poder verificar que las gobernaciones cumplieran y tener autoridad sobre ellas. Entonces, por eso fue que se creó esa Real Audiencia, para tener una autoridad más firme sobre las gobernaciones del nuevo reino de Granada y sobre provincias cercanas. Es decir, otros sitios que estaban cercanas a las gobernaciones. ¿Por qué se creó eso? Porque resulta que los magistrados, en esa época se llamaban magistrados, es decir, los mismos gobernadores en la actualidad, no cumplían correctamente con su función. ¿Qué hacían? Se aprovechaban, explotaban a los indígenas, adquirían tierras, se apropiaban de terrenos y las ganancias que se obtenían de las cosechas, del trabajo producido por los indígenas, pues ellos se quedaban con ese trabajo. ¿Y por qué hacían eso? Porque el terreno era demasiado áspero, era demasiado difícil el ingreso a algunos sitios. Entonces, ¿qué hizo el virrey acá en Colombia? Dijo, no, vamos a crear un sitio a donde voy a mandar unos delegados. Para qué, para que verifiquen que sí realmente se está cumpliendo y que los magistrados van a cumplir con sus funciones como debe ser y poder mejorar así la administración del reino de Granada. Entonces, por ese motivo fue que se crearon esas reales audiencias. Entonces, los magistrados no cumplían las funciones, por eso se creó, no cumplían las funciones, explotaban a los indígenas, adquirían mayores tierras y se robaban el dinero que le correspondía a la corona. Entonces, por eso, como el sitio, los caminos, en ese tiempo no encontrábamos excelentes carreteras, sino que los caminos eran muy difíciles de transitar. Entonces, por eso se dio la tarea de crear esa real audiencia para mejorar la administración o para facilitar. Profe, no te escucho nada. La administración de las eficiencias del reino de Granada. Señor, eso era lo que tenía que resaltar ahí en el texto. Ahora, luego de resaltar esas ideas en el texto, vamos a las preguntas. Termino de hablar. Vamos a las preguntas. No entiendo por qué hay gente que todavía tiene el micrófono encendido. Entonces, vamos a las preguntas. Y vamos a la pregunta número cuatro. Para mejorar la administración de estos territorios, se estableció en 1550 una real audiencia con la actual ciudad de Bogotá con el fin de a tener una autoridad más firme sobre la gobernación del nuevo reino de Granada o Nueva Granada, así como sobre varias provincias cercanas. C, tener una jerarquía más firme sobre la gobernación del nuevo reino de Granada, así como varias provincias cercanas. D, tener una subordinación más firme sobre la gobernación del reino de Granada. ¿Y cuál es tu respuesta? Para mí sería la B. La B. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La B. Entonces, tener una autoridad más firme sobre la gobernación del nuevo reino de Granada o Nueva Granada, así como sobre varias provincias cercanas. Esa es la respuesta correcta y el texto nos ofrecía que encontrábamos ahí la respuesta. Ahora vamos a mirar la pregunta número cinco. La pregunta número cinco dice, según el texto, se puede afirmar que debido a la gran extensión del territorio y al mal estado de los caminos, se evidencia que D, resulta muy difícil administrar eficientemente la gobernación de Popayá, B, resulta muy difícil administrar eficientemente Santa Fe de Bogotá, C, resulta muy difícil administrar eficientemente el nuevo reino de Granada, y D, resulta muy difícil administrar eficientemente el nuevo reino de Granada, entonces fijémonos y dice, según el texto, es decir, que usted puede buscar la respuesta en el texto. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La D. La D. Muy bien. La respuesta correcta es la D. Entonces, felicitaciones, gracias por tu colaboración y por hacer la lectura de esa pregunta. Entonces, resultaba muy difícil realizar la verificación y la administración eficiente del nuevo reino de Granada. La última pregunta, la pregunta número 6. La analizamos, por favor, la leen mentalmente. La analizamos y luego la contestamos. Están leyéndola mentalmente. Según el texto, se puede afirmar que muchos de los magistrados no cumplían sus funciones. En lugar de ello, llevaban a cabo situaciones tales como A. El aprovechamiento de sus cargos para adquirir mayores tierras para robar el dinero destinado a la corona. B. El aprovechamiento de sus cargos para explotar a los indígenas, adquirir mayores tierras o incluso para robar el dinero destinado a la corona. C. El aprovechamiento de sus cargos para explotar a los indígenas y adquirir mayores tierras. C. D. El desperdicio de sus cargos para explotar a los indígenas, adquirir mayores tierras o incluso para robar el dinero destinado a la corona. Entonces, por favor, la están analizando. Y dice, según el texto. Es decir, la respuesta la encontramos en el texto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta para mí es la B. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La B. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Bueno. Luego de haber solucionado las seis preguntas, ¿qué van a hacer? Ustedes ahí en el módulo van a escribir. Si quedaron las seis correctas, van a escribir seis de seis. Si fallaron en alguna, entonces van a escribir cinco de seis o cuatro de seis o tres de seis. Bueno, ustedes ya ahí en su módulo van a escribir cuántas les quedaron correctas de las seis preguntas que se hicieron en el día de hoy. Y aYE. Y aYE. Y aYE.